Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho AM750 se autocomplace en presentar La venganza será terrible Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de carzoncillo La venganza será terrible Con Alejandro Dolina un pensador incorruptible de puro gratuito Patricio Barton un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado La venganza será terrible Canciones por el trío sin nombre Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira el que anoche comió una peira Producción Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas La venganza será terrible Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján Y ya llegan Perseguidos por los perros Golpeando puertas cerradas Y tapándose el rostro con manos ajenas Nuestros intérpretes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video